A ver, contanos Cami. Hola chicos, hola nuevamente. Así como lo anticipábamos hace un ratito, estamos con el reconocido artista plástico uruguayo, Miguel Herrera. Bienvenido. No, bienvenidos ustedes aquí a la Fundación y muchas gracias por venir además, ¿no? Porque siempre está muy bueno que se difunda el arte, ¿no? Me comentabas que hace siete años que no exponías en Uruguay y ahora volviste con una continuación de un trabajo que ya venís haciendo hace años, de un trabajo en madera, casi que 100% en madera, se podría decir. Sí, sí, trabajo en madera y también, bueno, hay unas esculturas en chapa, que es chapa con remaches, ¿viste? Y después también un poco de chapa oxidada. Sí, ya hace unos años que vengo trabajando en eso. ¿Cómo nace la idea o la creación de esta exposición Cosas Mías? Bueno, todo es una continuidad, ¿no? O sea, esto son cosas, ya te digo, con madera hace como 20 años que vengo trabajando y los motivos, digo, viste, seguís trabajando sobre, por ejemplo, los zumbúes, que hay escultura, que hay cuadros en la pared también, que se refieren a los zumbúes, los caballos, las cabezas de caballo, que es un elemento clásico. Además, hay una cabeza que le puse, cabeza del Partenón, porque el Partenón, viste, es un poco, ha sido la cuna del arte occidental. Todo un poco nace ahí en Grecia, ¿no? Y hay unas cabezas preciosas de caballo que han sufrido el paso del tiempo. Entonces no tienen orejas, viste, están muy peladas, viste, pero muy concretas, ¿no? Está buenísimo eso, ¿no? Sos de inspirarte, digamos, bueno, ahí comentabas un poco Grecia, pero sos de inspirarte en lugares porque tenés mucho de Nueva York, tenés mucho de... Ahora me decías que te vas a ir a Cadaqués... Sí, me voy a Cadaqués ahora un tiempo a visitar a mis hijos y a mis nietos que están allá y aprovechar a pintar un poco con algún amigo que todavía está por allá. Sí, bueno, de Nueva York, estuve un tiempo en Nueva York con una especie de beca que tuve y también me inspiró mucho y a la vuelta empecé, que fue una muestra muy importante porque fue un cambio muy grande, ¿no? Ahí empecé con volumen, pero claro, hacía volumen con cartón o cosas, pero ya empezaba a hacer figuras de madera, o sea, todos los personajes de un Nueva York, yo a fin del 90 era Nueva York era ciudad gótica, no era la Nueva York de 10 años después que estaba todo limpito, todo perfecto. Era muy atractiva, muy seductora, con esa carga medio así de cosas medio pesadas, ¿no? Pero bueno, había unos personajes increíbles estéticamente, era la época en que andaban los negros con sus radios, ¿viste? En el hombro, atronando el barrio, ¿viste? Los ejecutivos que te veías toda esa mezcla de cosas, los tipos ejecutivos con su valijita, ¿viste? Las mujeres también, ¿viste? Con una ropa increíble, porque realmente es un lugar espectacular, ¿no? Y en cuanto a la definición de tu obra, digamos, le llamarías pintura, escultura, porque con tanto volumen, con tanto trabajo, ¿cómo se resume? No, no tengo una definición para darle. A mí me gusta que cada uno que viene a ver las cosas, se lo define a él mismo, ¿no? O unos niños que estuvieron de una escuela, vayan y les cree la inquietud esa de saber qué vieron, si vieron escultura, vieron pintura. Había una definición de un crítico, cuando puse en Barcelona, un crítico de allí le había puesto pintura tallada. Y estaba bastante bueno, ¿no? Yo no tallo la madera, ¿no? La corto con una caladora y después la pulo con una pulidora, esas que, ¿viste? Que están muy buenas, son herramientas que facilitan mucho el trabajo. Pero la idea de, o sea, cuando vos entrás y la primera impresión de pintura tallada estaba buena. Y lo que está bueno también es que son elementos fáciles de reconocer, digamos, es un arte para todos. Sí, sí, yo soy, hago pintura figurativa, ¿no? Y además, siempre que puedo, trato de tomar algo de lo que ha pasado en el arte, ¿no? En este caso, este cuadro, yo le puse Merci Cezanne, porque lo empecé a partir de unas naturalezas muertas de Cezanne que eran espectaculares, ¿no? Que un poco es el que le marcó a todo el mundo el camino, ¿no? La muestra que estamos viendo acá en la Fundación Iturria va a dar lugar hasta el 8 de junio. Está hasta el 8 de junio en que voy a hacer un taller para explicar un poco lo que hago, cómo lo hago, tratar de transmitir eso que he ido aprendiendo yo, mirando otras cosas y que me han enseñado a mí. Porque uno también es eso, ¿no? Es un poco resultado de gente que has tenido en la vida cerca y que te ha enseñado cosas o sin querer enseñar, mirándolos, ¿viste? Uno va aprendiendo, ¿no? Cuando empezás una obra, la boceteás, la arrancás, la visualizás en la cabeza, ¿cómo es el proceso? No, esto es continuo, ¿viste? O sea, no hay, ¿viste? Un punto de pare. Yo antes, hace unos años atrás, sí lo hacía. Venía haciendo una serie y de repente cortaba y empezaba con otra cosa totalmente diferente. Pero desde que empecé con la madera, la madera, el elemento, ¿viste? Ha sido lo más importante casi, ¿no? Me gusta mucho, ¿viste? Cada vez he ido encontrando mejores soluciones, técnicas también, ¿viste? Que te facilitan mucho también. O sea, eso también. Pero esos son sobre todo los años de experiencia, ¿no? No hay vuelta. Ir al estudio y darse la cabeza. Otras paredes. ¿Tu amor por el arte, sentís que viene mucho de tu familia, de tu abuelo o como que lo fuiste desarrollando? Sí, o sea, no sé definir dónde nace, pero yo tuve la suerte, fui un tipo muy suertudo en ese sentido porque me crié con mi abuelo que era Zorrilla, el escultor, y yo vivía en la misma casa. Cuando podía me escapaba al taller de él en Punta Carreta que está todavía ahí, que esperemos que pronto sea museo. Y para mí era muy natural eso. Y también iba a almorzar y de repente aparecía China con gente de teatro. Siempre era un ambiente de arte. Y siempre había alguien interesante sentado en esa mesa conversando, ¿no? Eso estaba muy bueno. Eso era una experiencia única, ¿viste? Además éramos siete hermanos. Y entonces era un placer. Era muy lindo, muy gratificante, ¿no? El arte va de generación en generación porque me comentabas también recién que tu hija, por ejemplo, es joyera. Es joyera, sí. Vive en España, en Cadaqués. Y tiene ahí en Cadaqués, tiene un local de joyería. Y está muy contenta. Y bueno, sí, es un poco la continuación de todo, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado en mi familia, ¿no? De generación en generación siempre hay apareciendo gente que mantiene un poco la tradición. Está muy bien. Bueno, Miguel, y para cerrar, repasemos un poquito sobre este taller que me comentaste que se va a estar dando lugar el sábado 8 de junio aquí en la Fundación Iturria. ¿Cómo lo vas a abordar? ¿De qué se va a velar? Voy a hacer una parte práctica, digamos. No puedo traer madera para trabajar con madera porque requiere, viste, vuela mucho polvo, se ensucia mucho, es imposible hacerlo. Y voy a hacer un taller, voy a trabajar con chapa, que la chapa es más fácil de maniobrar, viste, cada uno puede dar un pedazo de chapa, agujerearlo y poner un remache y tratar de ir creando un volumen, ¿no? Y después, o sea, todo un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, cómo empecé, dónde fui, toda la trayectoria, que también es interesante para ver cómo llegás hasta un punto, ¿no? ¿Quiénes pueden venir? O que quieran. No sé cómo están, son cupos limitados, así que acá en la Fundación Iturria, en Casa Blanca, es el que le pueden dar información. Bueno, entonces hasta el 8 de junio estará la exposición, la muestra Cosas Mías de Miguel Herrera aquí en Casa Blanca y si no, después también lo van a poder ver en Tazart. En Tazart, Galería Tazart, en Carrasco, ahí en una esquina impresionante, que se ve de todos lados, tiene vidrieras para todo, 360 grados, es como si fuera una torre impresionante. Sí, muy bueno, una galería muy linda y gente muy agradable. Muchísimas gracias y felicitaciones por la exposición, porque está lindo. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por venir. Gracias chicos, seguimos con ustedes. Impecable, ¿eh? Bueno, la invitación está hecha, entonces hasta el sábado 8, preciosa exposición además. Tremendo, tremendo. Cuánta historia, cuánta vida, cuánta vida artística. Bueno, muy bien, algo que...